Toca la flauta, la foca en lo alto de la roca Pecerrucho más abajo, rasquete al contrabajo Bom bom bom, bom bom bom, bom 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 bom, bom bom bom, bom 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 Un cardumen de sardinas desplegaba celestinas Bueno, ya que está caliente el sartén, vamos a poner tantito aceite Venimos y vamos a poner la cebolla primero picada Ya que la veamos que empieza a acitronar Acitronar es cuando se empieza a poner transparente Entonces agregamos el tomate Vamos a poner el sartén Bien, vamos a poner el sartén Entonces aquí lo que vamos a empezar a hacer es que se coja el tomate Y que se empiece a desbaratar ¡Ah, qué vas! ¡Ah, qué vas! Ahora ya está el pollo, entonces a lo que vamos a hacer es el proceso de rellenar. Ponemos una tortilla. Y vamos poniendo el pollito. Y vamos cerrando. Metemos un palillo. Metemos un palillo. Gracias por ver el video. Ya que está caliente nuestro sartén, vamos a poner aceite, ahora sí suficiente para poder freír los tacos. Con esto yo creo que está bien. Vamos a dejar que se caliente. Ya que esté un poquito más caliente, entonces vamos a freír los tacos. Ya está caliente nuestro aceite, vamos a poner los tacos. Gracias por ver el video. Entonces ahora ya que están listos, lo que vamos a hacer es vamos a agarrarlos. Quitamos el palillo, lo ponemos en el centro y vamos a empezar, ponemos una camita de lechuga. Vamos a poner dos rebanitas de tomate, queso fresco. Y un chorrito de crema. D'alba. 7. 7. 8. 10. 12. 18. 14.